Recientemente Valencia enfrentó un desastre inesperado... ...que dejó a cientos de familias... ...en una situación trágica de emergencia... ...Remar junto a Mensajeros de la Paz... ...llegaron inmediatamente a las partes más afectadas... ...Paiporta, Sedaví, Catarroja, Alfafar y Valencia... ...para ofrecer apoyo y esperanza... ...en estos momentos críticos... ...nuestros voluntarios se echaron al barro desde el principio... ...repartiendo alimentos, comida caliente, agua, ropa... ...productos de higiene, botas de agua, herramientas... ...con bombas de agua para desatascar y limpiar desagües... ...con maquinaria pesada para eliminar el barro... ...y sacarlo lejos de la ciudad... ...nuestro equipo clasifica cuidadosamente los recursos... ...desde nuestro centro logístico en Picanha... ...con decenas de toneladas de provisiones... ...nos preparamos para repartir en lo que queda... ...del año 2024 y en 2025... ...cientos de cajas de alimentos y productos esenciales... ...a las familias afectadas por la dana... ...este esfuerzo alcanza a localidades como Paiporta... ...Alfafar, Picanha, Masanasa y Aldaya... ...damos gracias a tantas empresas solidarias... ...que hacen posible este gran trabajo... ...a pie de calle y con las botas puestas... ...seguiremos mientras sea necesario... ...siempre contando por supuesto con la ayuda de Dios. ...y con las botas puestas... ...y con las botas puestas... ...de la ayuda de Dios. Gracias.